Más que como siempre, uno tiene que andar limpiando la perra. Sola yo, sola. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan gruesa en esta casa? No se puede descansar. Sola yo, sola. Ay, nada, es solo mi mamá. Vaya, hasta que se despierta la bella durmiente. No fue por gusto, créeme. Tus gritos se escuchan hasta el cuarto. ¿Cómo se va, Marbella? ¿Ya limpiaste tu cuarto? Mami, todavía no me limpio ni las lagañas. Bueno, a ver, límpiate las lagañas, desayuna y te pones a limpiar tu cuarto, por favor. ¿Qué traes? Te ves más loca que de costumbre. Hoy llegan, Marbella. Hoy llegan Lupita y Ana Pau de Sonora. ¿En serio? Ay, yo pensé que nos habíamos librado de ellas. No, solo tenían cosas que hacer allá. ¿Y si ellas son las que van a venir? ¿Por qué estás tan neurótica? Pues ya sabes cómo es Lupita, siempre encontrando algo que criticar. No sabía que los arrimaos podían criticar. Marbella, ¿estás comiendo en el sillón? ¡No! ¿Puedes abrir? Creo que son ellas y no estoy lista todavía. ¿Ok? No hay nadie. Nunca funciona. Está abierto, pasen. Hola, hermanita, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste? No, ni un poquito. ¿Y tu mamá? Ya viene. Pensé que nos hayamos librado de ella. Listo. Ya llegué. Como que se puso nublado, ¿no? Ay, yo también te extrañé mucho, Marbella. Así que, ¿esta es la nueva casa donde viviremos? Ay, es linda, ¿verdad, mamá? Bueno, tampoco es mentir por convivir. Ah, bueno. Entonces, si no debemos de mentir, su cara parece como... ¿Ya llegaron nuestras invitadas? ¡Guau! Mami, ¿te ves? ¡Guau! Ay, estos trapos. Así me he visto siempre. Es para andar en casa. Pero si ustedes dicen... ¿Qué cambia esta tu mamá? Ay, es que no la viste en la mañana. Lupita, cierra la boca, no se te vaya a meter una mosca. O salirsele una víbora de la boca, mami. Hoy en día ya no se sabe. Bueno, entonces, ¿esta es la nueva casa donde viviremos? Está muy linda, ¿verdad, mami? Pues, es un poco más pequeña que la anterior. Pero, supongo que puede funcionar, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿por qué tardaron tanto en venirse para acá? Es que tenía cosas que hacer. Bueno, si te soy sincera, mi ex me habló. Y fui a verlo. Bueno, mi ex... Tu ex... Sí, sí, sí. El cacas. Sí, ya. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues, él me habló. Y me dijo que me extrañaba, que quería volver conmigo. Que extrañaba a la niña. Y muchas otras cosas más. Que tú. ¿Regresarás con él? Bueno. Sabía que le gustaban locas. Pero no tanto. Claro que de las dos me iba a elegir a mí. Me sorprende. ¿En serio? O sea, mírame y mírate. Exactamente. Por eso me lo pregunto. Pero bueno, ¿y qué le dijiste? Pues le dije que si me regresaba mi dinero, lo iba a pensar. ¿Y qué te dijo? Nada. Agarró el carro que yo pagué y se fue. Patan. Típico de él. Sí, bueno, eso y aparte del pequeño detalle. Sí, ese pequeño detalle. Pero pues no se quiere operar. ¿Qué le hacemos? Allá la nueva novia que lo batalla. Y deja tú. Hay otro pequeño detalle. O sea, no tan pequeño como ese detalle. Pero sí. ¿Puedes creer que me pidió ser la otra? Ay, pobre perro. ¿Cómo se atreve? Si ni le alcanza para una. Ay, anda llorando por dos. Ya sé. ¿Lo puedes creer? Ay, no. Lupita, estamos hablando del cacas. Claro que lo creo. Claro que lo creo. Mira, que quererte a dos cuando no le alcanza ni para media. O sea, pobrecito. ¿De qué tamaño están hablando? Ay, Marbella, ¿en serio vas a preguntar eso? Sí, ¿qué tiene? ¿O tú sí sabes de qué tamaño hablan? Claro, todas sabemos de qué tamaño están hablando. ¿En serio sabes, Ana Pau? Pues claro, mami. Hablan del tamaño de... No, Ana Pau, no digas nada. ¿Qué pasa? ¿A poco cerebro es una mala palabra? ¿Cerebro? Sí. No estaban hablando del tamaño del cerebro. Ah, sí, sí. Sí, de eso hablamos, ¿no? Sí, de eso. Sí, sigan platicando. Algo no me cuadra, pero no sé muy bien qué es. Bueno, muy rico el café. Sí, a esto se le puede llamar café, ¿verdad? Y la plática estuvo muy buena, pero... Ahora, ¿dónde nos acomodamos? Esto se va a poner... Bueno... ¿El qué cosa? Espera, espera. Ya verás. ¿Y dónde nos acomodamos? O sea, las maletas y todo eso que trajimos. Ay, querida. Lo que pasa es que ya estás acomodada. ¿Qué? Pero si estamos en la sala. Por eso, Lupita. Esta es tu hueva habitación. Bueno, ahorita la estoy usando yo, pero en las noches la vas a usar, ¿tu huevo? Es prestada. ¿Me están diciendo que yo voy a dormir en la sala? Ah, no, 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 Ana Pau. Tú sí me caes bien, cariño. Eres castrosita, pero buena niña. Ajá. Por eso mismo tú vas a mimir con mi hijo en mi cuerpo. Vamos a ser como Rubita. Con pedos, miaos y piojos. Ay, tan linda tía, pero es que no hace falta que me quiera tanto. A ver, ¿y se puede saber como por cuánto tiempo yo voy a dormir ahí? Pues no sé. Depende. ¿De qué? De cuánto tiempo aguantes en el sillón. Y ya que están de arrimadas y de a gratis, deberían ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, mami? No lo sé. ¿Agradecida, tal vez? Eso, agradecidas. ¿No crees, Lupita? Mira, niña, no deberías de meterte en pláticas de grandes, pero supongo que tienes razón. Bueno, les voy a explicar un poquito, ¿ok? A ver, por cada comida que se compre, que yo haga, lo que sea, son 100 pesos por comida por persona, ¿ok? Y cada utensilio, ya sea cuchara, plato, vaso, traste de la cocina, son 20 pesos. La usada. A ver, ¿cómo nos van a cobrar por todo? Ay, no, Lupita, claro que no. ¿Cómo crees? ¿Qué clase de personas crees que somos? El agua es gratis. Ahora, si me permiten, por aquí tenemos otra cosita. Miren, esta es su alacena, pues, donde están las cosas para que ustedes coman, ¿verdad? Ah, al fin algo bueno. Marbella, ábrela. Ok. Pero si eso está vacío. No, hay un atún. Ay. A ver, no entiendo. Si la alacena está vacía, ¿qué vamos a comer? No lo sé. Tal vez sea hora de buscar trabajo. ¿No? Yo, yo, trabajar. Ella, ella, trabajar. Sí, por favor, ¿no? Oh, no, 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 no. No. Bueno, ahora por último. Ay, no, ahora que sí. Ya vimos dónde van a dormir, ¿ok? Ya vimos lo que van a comer. Bueno, si es que alguien se digna a trabajar y es que comen, ¿verdad? Ahora, el baño. No entiendo. ¿Tienen un baño en la cocina? No. Bueno, alabado. Yo tengo mi propio baño, que ese va a ser tuyo también. Pero ahorita estamos hablando de tu mamá. ¿Ok? Entonces, señora Lupita, le presento su regadera. No hablan en serio, ¿verdad? O sea, es un lavadero. Es como volver a su niñez, ¿no cree? Y bueno, Lupita, ahora, por último. ¿Y yo para qué quiero una botella vacía y una bolsa de plástico? Es obvio. Uno, chis, dos, pos. ¿Entendiste? Ana Pau, por favor, cállate. A ver, ¿me estás diciendo que voy a hacer mis necesidades en una botella? ¿Y en una bolsa? ¡Vaya! ¡Entendiste rápido! ¡Wow! Ya no puedo más. Esto está llegando a mi límite. Ok, no me siento nada bien. No me siento nada bien. Bueno, aguantó más de lo que esperaba, puedo decir. Uy, te lo dije, mami. Me debes. Un placer hacer negocios contigo. O sea, que te voy a hacer una apuesta. Sí. Y cuando lo van a decir a mi mamá que te voy a hacer una broma, que era mentira. ¿Cuál broma? No, no te confundas. Hicimos una apuesta. Pero esto, mijita, es en serio. Así que cuando se levante tu mamá, más vale que le hagas entender que así van a ser las cosas. Y si no le gustan, pues mira, pueden agarrar sus cositas, que no son muchas, y se pueden ir a otro lugar. ¿Ok? Bueno, al menos me pueden dar algo para despertarlo. Está bien. Marbella, dale alcohol o lo que tengamos para despertarlo. Me voy a ir a mi cuarto. Ay, está bien. A ver, son 15 pesos. Marbella, eso es para insectos. Sí, ya sé que es para los animalitos. Pero la despierta o no la despierta. ¿Me vas a pagar o no? Fíjate, fíjate. Mama. ¡Gracias!